Aquí estamos una vez más en la rehabilitación del toro blanco Rouge. Hasta ahorita los avances han sido magníficos, ha llevado un buen tratamiento y sobre todo los ánimos que le he echado y los ánimos que le echamos el toro blanco junior Willy y yo en casa. Ahora vamos a ver qué nos dice la doctora y qué nuevos ejercicios va a hacer el toro blanco. Esto no solamente se trata físico, también emocional. Emocional ha sido algo muy difícil tanto como para Willy como para mí. Es un luchador, es un gladiador. ¿Qué significa eso? Adrenalina, significa todo lo que explota en el ring. Imagínense todo eso en casa después de una pandemia, regresa, pierde un campeonato. Es un camino difícil, pero no imposible. Acompáñenos. 10 minutitos aquí para calentar. ¿Está bien mejor ya tu ejercicio en lo que es la bici, no? Sí, más que nada es... ¿Vas agarrando más seguridad? Sí, la primera vez es el miedo. En el video anterior se vio donde fue más que nada el miedo. A mí sí, ya. Pero no hay miedo. Y más cuando me dicen que le puedo echar más, me da un poquito más de seguridad todo eso. Son, ¿cuánto? 2 kilos y medio. Y las que tengo en casa son creo que 3 kilos. Vamos a ponernos el reto para la próxima semana y ya poder levantar estos, más aparte, los de la casa. Ahí va, se ve la mejoría también emocionalmente, como nos ha golpeado a todos en la casa y eres una pieza fundamental. Imagínate, ya un poquito fraccionada es lo que... Y eso debe de incursarte también desde ya cómo va a evolucionar. Sí, más que nada que son aprendizajes que sigo teniendo y sigo teniendo. Creo que de esta lesión voy a aprender mucho para regresar más fuerte en todo físicamente, mentalmente. Ya sabes, lo tengo, eso no se me quita promesio. Pero este, yo pienso que este tiempo que voy a estar muchísimo tiempo fuera de los encordados va a hacer que aprenda más a tener paciencia. Pues imagínate, también es una frustración mucha, más ver ahí a mi familia que anda luchando o no ver tantos proyectos, pero al contrario, eso me da más ánimo para estar aquí rompiéndome la madre. Me imagino cómo estas situaciones se vienen a la mente cuando son las montañas rusas. O sea, ¿dónde la gente grita? Cuando vas bajando, ¿no? Y toda la emoción. Y va subiendo y toda la gente sigue. Y no, ahí viene y no. Estas experiencias son las que te dan, que valores todo y le ponen la pimienta a la vida. Sal y pimienta. Mi moda, dale. Y como dices tú, algo muy padre que me hace todavía esforzarme más es tu apoyo, el apoyo de mi hijo, de la familia. Eso es lo que lo hace para siempre dar el máximo. Y como les digo, mientras ustedes me exijan, yo le doy. Sí, ahorita las instrucciones del doctor Reynar o de la doctora Sandy son las que hay que seguir, ¿no? Pero como siempre eres rebelde. Sí. Y ya se veo que como puedes más, es algo bueno, fíjate, porque tú dices, yo sí puedo. Esa resistencia es la que te hace así como, este, no, yo sí puedo. No de que, ah, no, hasta aquí me dijo el doctor, hasta aquí. No, siempre lo que, como que experimentas ahí de que, bueno, puedo más. Pues es que voy a hacerle, y eso es lo que ha beneficiado más y tu cuerpo te está respondiendo súper bien. Es, acuérdate lo que nos dijo el doctor, éramos que romper esa barrera. Y esa barrera mientras el doctor le exija, pues aquí vamos a estar así, llore, grite, lo que sea, no, ya sé. Fíjate que el video pasado noté que cuando estabas haciendo la bici, la estabas haciendo, pero la rodilla la tenías como hacia afuera, o sea, no la tenías como centrada. Y ahorita, la verdad es que ya daba un poco más centrada, y eso quiere decir que ya está agarrando más confianza al momento de que es la dirección de la rodilla. Pero a ver, fíjate. ¿Te viste? Ya está más hacia acá. Y en el video pasado, inclusive cuando se subió a la bici, como que él hacía esto, y como que le hacía así, o sea, para compensar del otro lado, que no le doliera, y cuando le iba dando, como que sacaba la rodilla. A ver, ahorita ya está más centrada. Ya se alineó. Exacto. Ya se alineó. Interruch. Ya está. Terminamos bicicleta. Un balanceo, un balanceo, un balanceo, un balanceo como el descarga. Ya se va ya. Un balanceo ni balanceo. Ahí está. Vamos a empezar. Franco. ¿Con pesos ya? Con pesos. De hecho, déjame te ajusto eso, ¿no? Sí. Voy a ponerlo. ¿La sientes bien o la sientes muy floja? No, pétale más si quieres, que lo puedes apretar más. Es una más pesada desde la casa, ¿verdad? Sí, de hecho, le digo que si se les puede apretar ya el mañana. Sí, son como de kilo y medio cada uno. Sí, muy bien. O dos kilos. ¿Puedo ponerlo en los hombros? Sí, yo no lo voy a hacer porque no lo hago antes, pero te voy a explicar cómo. ¿Y luego? Aquí ya lo tienes en los hombros, flexionas, subes y vas a bajar con la misma pierna. ¿Vale? Vas a empezar a subir, vas a bajar con esta. ¿Ok? Y flexiones. ¿Cuántas veces? ¿Vale? Vamos a hacer tres series de diez. Vamos a empezar a revivir, ¿sale? ¡Vámonos! ¡Uy! Eso. No, 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 no. Bájale otra. Otra la tienes que bajar. Eso. Eso. ¿Cuántos llevamos? A uno apenas. Cinco. ¡Des! ¡Eso es mi abuelo! ¡Nueve! ¡Diez! Descansa un minutito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! 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 Vamos a bajar de forma recta y aguantamos ahí, ¿sale? Van a hacer banquitos, un minuto, voy por el teléfono. Hija, quédate, quédate, quédate. ¿Sí? Esa sí está minucada. Ok. ¿Tú nices hasta dónde? ¿Hasta dónde empieza? Ahí. Ahí, empieza. Ay, güey. ¿Cuánto va? Va. Bien, bien, bien. Aguanta, Rucha, aguanta, 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 aguanta. Tu esposa estamos abajo, ¿eh? ¿Cuánto va? Aguanta, aguanta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Estás un pinche! Me duele. Me duele. ¿A qué van a apostar? ¿Quién pierda qué? ¿Quién pierda qué? ¿Quién pierda qué amor? No, ahorita no, ahorita. No, ahorita no. De modo, apuesten en la parte. Una, dos, tres. Baja, 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 baja. Ahí. Perfecto. Siempre, siempre me tienes que puentear en tu... ¿Cómo hacer? Excelente. Este es amor. Es bueno el carro que está. ¿Qué más tinta? No manches. Aguanten, 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 aguanten. Yo no me ofreí a las rodillas. Aguanta, aguanta, Rucha, aguanta. Diez segundos. Echa de hulea, diez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, seis, tres, dos, uno. Aguanta. Aguanta. Ay, hijo de tu perro. Estiralo, quédalo. Camina tantito, camina tantito. Dos, tres. Y exhalen. Qué bueno, si es piensa en otra cosa. Así me ponías tú. Yo todavía no tiempo. Ya casi. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a trabajar, Liss. ¿Solo? Nada más esa. Tres. Flexión y extensión y ya terminamos. ¿Cuál es? Vamos a hacerlo con la... ¿Cuál es? Sí. Mira, si te fijas, aquí ya se empieza a marcar otra vez el músculo y ya empezamos a recuperar la masa muscular. Y, o sea, de tres semanas que llevamos ya en terapia. La primera vez que te vi, no tenías, no podías ni hacer eso. O sea, estaba súper guanguito, la verdad. Entonces, este, la verdad es que íbamos súper bien. Ya estás recuperando la masa muscular que no tenías, que habías perdido. Y, pues, todavía quedan unos meses. Entonces, imagínate, si así vamos ahorita y llevamos tres semanas, imagínate ya con los meses que tenemos pesados aparte. Eres de mis pacientes favoritos, porque si me hace caso. Sí, no, así tenemos que echarle todas las ganas. Allá también ella me exige. Hay veces que sí, la verdad, me siento cansado. No, está muy bien. Y ella me dice, aunque no estés acá, pero vente. O estoy viendo una tele o una película o algo, vente. Y me está, ahí está ayudando. Eso está súper bien. No está dejando que... Súper, súper bien. Ni un día de mover para ti cosas. No, está súper bien. Eso. Excelente, Ruth. Más, 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 más. Empújale, empújale. Diez, cuenta diez. Uno, no te escucho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Cada vez está sirviendo mala intensidad, pero me gusta porque el cuerpo ya tiene memoria rápidamente. Exactamente. Se exige más. Dijiste algo muy cierto. El músculo tiene memoria. Por ejemplo, si alguien, no sé, estuvo marcado hace como un año, le empieza a dar duro, duro, duro al ejercicio. Como tres meses o menos, empieza a marcar rapidísimo. Y tú, pues más, porque estuviste haciendo ejercicio. No. Doctora, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, Marina. Ahora sí, el hielo está desinflamado. No sé si está quieto. No, está. Está como tú. No se quiere quedar quieto. Fíjate, he visto el entrenamiento más duro, pero como que ya tienes más fuerza y confianza ya en tu rodilla. Sí, es como a lo que le dije yo a la doctora, y te lo digo también a ti, amor. Es que de primero es el miedo, pero ya cuando son las primeras, o sea, está como lo que hicimos en el, que me pusieron el saco y es el miedo. No, pero nada más hago uno o dos y ya, o sea, que le da uno hasta donde tenga que darle, porque como le dije a los doctores, ustedes exíganme así, grite, llore, lo que sea, o sea, aquí estamos. No, y aquí para mí yo siento que lo mejor es que tu cuerpo está respondiendo al 100 y la cicatrización pues va muy bien, porque hubiera algo mal, pues ya. Entonces si hubiera demasiado dolor o no pudieras hacer los ejercicios y la verdad ahorita yo veo que sí, vas avanzando muy rápido y puede ser como dicen las dos cosas, de que pues es muy, muy bueno, pero también hay que tener cuidado. A veces si te aceleras y quieres ya dices, ah, pues ya, ya estoy bien o hago las cosas y puede ser que un impulso si nos vaya para atrás y eso es lo que hay que cuidar. Porque tu cuerpo está respondiendo bien y la terapia está siendo muy buena, muy buena y aquí en la casa pues ya lo, lo que hacemos, los estiramientos, todo. Y ahorita sí me gusta mucho y me motiva a ver que tu rodilla y tu cuerpo en general está respondiendo como debe de ser, o sea, para recuperarte. Yo sé, dices tú, quiero, si se puede antes, pero estamos conscientes que van a ser seis meses, siete meses, probablemente, pero... No, pero fíjate, me siento bien. Pero van muy bien los cambios. Me siento, me siento muy bien porque a lo que dices, sí, exactamente ayer, ese es el miedo que te digo, el miedo que no puedo echarle más porque siento, digo, y si la riego, si se llega a tronar el injerto o algo, pero al escuchar a la doctora, al escuchar a los doctores que dicen que puedo más, entonces, pues para mí mejor, para mí mejor este que me exijan y que me exijan para, pues mira, todos están sorprendidos porque no tengo ni dos meses y mírame ya. Ya casi llegamos gracias a... La flexión ya está... No, 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 y también gracias a tu ayuda, o sea, tú, tú te has rifado así, créanlo, créanlo, que mi reina se ha rifado, como no tiene ni ideas, aquí hay veces que yo estoy muy cansado, incluso enfadado, porque llega un momento que te enfadas, te cansas, te desesperas y ya no quiero hacer nada, pero aquí esta mujer, no, no, órale, no me deja, no me deja ni un día, no me deja ni un instante de estar moviéndome con mis ejercicios porque tú sabes, un día, ¿qué pasa si dejas un día? Sí, pues viene siéndose un día perdido, te atrasas totalmente, la fibrosis se forma a diario porque es una respuesta normal del cuerpo para protegerse de una lesión, entonces no hay que dejarla, no hay que dejarla que crezca para que así ya, este, no retrocedamos lo que ya estamos avanzando. Pues muchas gracias amor, una vez más, gracias por tu apoyo, se fea otra semana, vean el avance que vamos teniendo, es lo que les estoy compartiendo a ustedes, un guerrero como yo desde cero, desde cero estoy para que ustedes vean, ahorita ven mi físico también, estoy, ya pienso que ya bajé unos 8 kilos de músculo y todo, pero ya próxima semana yo empiezo con las pesas también y estamos echando de todas las ganas con el apoyo de mi reina, con el apoyo de la doctora, el doctor, mi familia, mi padre, mis hermanos, mi hijo, la verdad que mi hijo también me inyecta energía y pues simple y sencillamente, gracias, gracias a todos ustedes también, porque ustedes también son muy importantes para mí, cada mensaje que me mandan, ahorita que estoy leyendo todos los comentarios que ustedes me ponen en el YouTube, a todas las estoy dando me gusta, ¿por qué? Porque me gusta, me gusta esos comentarios que ustedes me ponen y pues aquí seguimos echándole todas las ganas del mundo. Ya sí, vamos a estar aquí, todo suma aquí, todo suma lo bueno, lo malo, porque lo malo quizás ustedes dicen, ah, que a lo mejor lo hacen nomás por nomás, ¿no? Otras personas si lo avientan con mala intención, pero eso es lo que también me ayuda a este hombre a decir, ah, yo voy a poder y voy a regresar y les voy a callar que... Y a todos los que lo apoyan, tengan por seguro que leemos sus mensajes, leemos sus comentarios y muchas gracias por ese apoyo. En menos de dos meses vean lo que ha hecho el ingobernable mayor y esto, esto es un verdadero guerrero y todo esto quiero que ustedes lo agarren para que ustedes mismos se motivan, si tienen un familiar, si tienen algo así como yo, todo se puede, solamente está esto, esto, esto y el apoyo. Así que síganos en este proceso de rehabilitación del toro blanco y esa pierna va a ir para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que a los 100.000 suscriptores rifaremos la máscara y la presentación de mi papá, así que ¿qué esperan? ¡Suscríbanse! Y recuerden que pase lo que pase, al final no pasa nada. No vengo a ganar, no vengo por aplausos, vengo a humillar quien se ponga a mi paso, hermanos de vida y hermanos de sangre, Juntos formamos los ingobernables, cuando inicié en mí nadie creía, tuve que tumbar varias jerarquías, todo lo que tengo no me han regalado, sangre y dolor a mí me ha costado.